¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oh, eh Ay, oh, eh Si la llueva aquí no hay campas Su colito me tiene una trampa Yo te meto a sacar la garganta Date un vestalito de su mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Nuestro cumpleaños, pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y pocas telas Es que este ritmo lo bailamos from favela Pregate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, 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 Loco Eh, eh, dale guancho, oh, ok Eh, eh, dale bono, oh, 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 oh Ay, qué rico Eh, 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 ok, ok Maluma, baby Bad music Once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma, baby, baby, baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ay, baby, baby Ya, llueve que no escampa Ese colito me tira una trampa Yo te nato a secar la garganta Date un bestalito de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Nuestro cumpleaños, pero súplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimo lo bailamos, frufa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mambo Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va llover Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo Vale, 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 vale Loco Eh, eh, dale guancha Oh, okay Eh, 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 dale guancha Oh, oh, oh Don't go on Eh, eh, ay, qué rico Eh, eh, eh Don't go on Okay, okay Maluma, baby Bad music, once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más bebé, 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 bebé ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, bebé Ay, bebé, ay, bebé Si la llueva es que no hay campa Esos colitos metieron la trampa Yo te nato a secar la garganta Date un mescalito de su mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Nuestro cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flufa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mambo Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo Ay, 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 ay Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo Ay, 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 ay Loco Eh, eh, dale Juancho Oh, ok Eh, eh, dale Juancho Oh, don't want one Eh, eh, ay, que rico Eh, eh, eh Don't want one Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok Hacemos lo mismo Te cambiamos el juego A lo más, baby, baby, baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desesperado Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, oh, eh Ay, oh, eh Ya llueve que no hay campa, ese colito me tío en la trampa Yo te nato a secar la garganta, date un mescalito de eso mami que te encanta Móntate al treneo baby que llego en tu santa Nuestro cumpleaños pero sóplame la vela, a ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela, es que este ritmo lo bailamos from favela Pregate un poco, que esto es ahogo, con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco Pregate un poco, que esto es ahogo, con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras, todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby, baby, baby Donde tú me quisieras, todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby, 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 baby Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más, baby, 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 baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby, 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 baby Ya llueve, aquí no hay campa Ese colito me tiene una trampa Y yo te nato a sacar la garganta Date un bestalito de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Tu cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y pocas telas Es que te rimos, lo bailamos, flofa, vela Pregate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va llover Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo Ay, 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 loco Eh, eh, dale, guancho Oh, ok Eh, eh, dale, guau Oh, don't want one Eh, eh, ay, qué rico Eh, 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 don't want one Ok, ok, ja Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más, baby, 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 baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby Ya, llueve aquí no hay campas Esos colitos metieron la trampa Yo te nato a secar la garganta Date un bestalito de eso, mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa No es tu cumpleaños, pero súplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover A llover, a llover Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover A llover, a llover Loco Eh, eh Dale guancho Oh, ok Eh, eh, eh Dale guano Oh, don't want one Eh, eh Ay, qué rico Eh, eh, eh Don't want one Ok, ok, malo más, baby, mad music, once again, nosotros somos game changers, ok, hacemos lo mismo, le cambiamos el juego, malo más, baby, 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 baby. ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre, el no tenerte desespera, y las ganas que tengo ya no se esperan, abre la puerta, estoy afuera, porque sé que adentro es donde tú me quisieras, donde tú me quisieras. Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez, yo estoy enchulado de la cabeza a los pies, vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby, baby, baby. Ché, llueve que no escampa, ese colito me tira una trampa, yo te nato a secar la garganta, date un bestalito de su mami que te encanta, montate al treneo, baby, que llego en tu santa. Su cumpleaños pero soplame la vela, a ti te gusta cuando te canto a capela, mucho sudor, mucho alcohol y pocas telas, es que este ritmo lo bailamos from favela. Pégate un poco, que esto es ahogo, con esa boquita me gana el baloto, dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco. Pégate un poco, que esto es ahogo, con esa boquita me gana el baloto, dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco. Dale guancha, dale mamba. Donde tú me quisieras, todo y todo mi amor se lo entrego de una vez, yo estoy enchulado de la cabeza a los pies, vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby, baby, baby. Donde tú me quisieras, todo y todo mi amor se lo entrego de una vez, yo estoy enchulado de la cabeza a los pies, vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby, 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 loco. Dale guancha, oh, 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 Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más, baby, baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, 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 ay Yo te nato a secar la garganta Date un mescalita de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Nuestro cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flófa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va llover Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Los cones Eh, eh, dale guancha Oh, ok Eh, 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 dale guancha Oh, no guancha Eh, eh, hay que rico Eh, eh, eh Ok, ok Maluma, baby Bad music, once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más bebé, 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 bebé ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, bebé Bebé, bebé, bebé Si hay llueve que no hay campa Esos colitos metieron la trampa Y yo te nato a secar la garganta Date un vestalito de su mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Nuestro cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flofa, bela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va llover Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va llover Loco Dale, Juancho Dale, Juancho Dale, Juancho Ay, qué rico Ok, ok Maluma, baby Mad Music Once again Nosotros somos Game Changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, les cambiamos el juego A lo más baby, 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 baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo Ay, yo, hey Ay, yo, hey Ché, ya llueva, aquí no hay campa Ese colito me tieron la trampa Y yo te nato a secar la garganta Date un vestalito de eso, mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Nuestro cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-kô-bye-bye-bye-bye-bye-ark, DJ ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo Ay, 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 ay O sea, llueve que no escampa Ese colito me tira una trampa Y yo te nato a secar la garganta Date un bestalito de eso, mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Nuestro cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos, flofa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, adiós, baby Ay, adiós, baby Loco Eh, eh Dale guancho Oh, ok Eh, eh, eh Dale guancha Oh, don't go on Eh, eh Ay, qué rico Eh, eh, eh Okay, okay Maluma, baby Bad music, once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más bebé, 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 bebé ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, bebé Bebé, bebé, bebé Si la llueva es que no hay campas Si el colito metieron la trampa Yo te nato a secar la garganta Date un mescalito de su mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Su cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimos, lo bailamos, flufa, vela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mambo Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Loco Eh, eh, dale guancha Oh, ok Eh, 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 dale guancha Oh, oh, oh Ay, qué rico Eh, 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 dale guancha Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Eh, 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 a lo más baby, 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 baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, ay, 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 ay Si la llueva aquí no hay campas, el colito me tira una trampa Y yo te nato a sacar la garganta, date un vestalito de su mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llego en tu santa Tu cumpleaños pero soplame la vela, a ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela, es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco, que esto es ahogo, con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo, con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Va a llover, va a llover Once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más baby, baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desesperado Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Si hay la lluvia aquí no hay campas Su colito me tiene una trampa Yo te nato a sacar la garganta Date un vestalito de su mami que te encanta Móntate al treneo baby que llego en tu santa Nuestro cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va a llover Ahí va a llover Loco Eh, eh, dale guancha Ok, ok, hey, 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 dale wama Oh, don't want one Ay, qué rico Eh, 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 don't want Ok, ok, malo más, baby Mad music, once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, descambiamos el juego Rrrr, malo más, baby, baby, baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vamos para arriba, aquí abajo, ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 y no fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ahí va llover Donde tú me quisieras Todo y tú, mi amor, se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ahí va llover No, oh Eh, eh, dale guancha Oh, 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 ok Eh, 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 dale guancha Oh, oh, oh Ay, qué rico Eh, eh, eh 3, 2, 1 Ok, ok Maluma baby Bad music Once again Nosotros somos game changers, ok Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Rrrr Aloma baby, baby Baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? Será que si le tiro de pronto responde Y Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todito mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ahí va llover Ahí va llover Y ya está el treneo baby que llegó en tu Santa Su cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que te rimo lo bailamos from favela Pégate un poco, que esto es ahoco Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahoco Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ahí va llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ay, 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 ay Vamos, cosa por va llover Loco, 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 e-eh, dale Bancho Oh ok Dale, vamo,ave oh Running, động, drum, drum Hey, ay, ay, que rico Eh, 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 nineteen bag, don't want Ok, ok Maluma, baby Man Music Once again Nosotros somos game changers, ¿ok? Hacemos lo mismo, le cambiamos el juego A lo más, baby, baby ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tener Te desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo Ay, 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 ay Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ahí va llover Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchonado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ahí va llover Loco Eh, eh, dale mancha Eh, 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 dale mancha Eh, eh, ay, qué rico Eh, 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 de mancha Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok Hacemos lo mismo, les cambiamos el juego Al • • • Baby, 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 baby. ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre. El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque checa dentro es donde estoy Going, going, going I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, going, going Yeah Yeah I'm falling I'm falling apart Yeah Okay, Daniel I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me calling Calling, calling Calling I don't do this often Nauseous, nauseous Cautious, nauseous With my heart, be cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ay, 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 yo, baby Yeah Yo iba aquí no hay campa Esos colitos metieron la trampa Y entenaste a secar la garganta Date un bescalito de eso, mami, que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Su cumpleaños, pero súplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y pocas telas Es que te rimos, lo bailamos from favela Juegate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pega mi poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ay, ay, yo, baby Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, adiós Ey, ey, dale guancha Oh, OK Dale, one number Don't you want Que Rico Dat, One Ok, ok MOLE, Mamá, baby Mac music Once again Nosotros somos Game Changers, OK No hacemos lo mismo No le cambiamos el juego I love my baby, baby, baby cuál será la magia que su cuerpo esconde será que si le tiro de pronto responde decirle la verdad no me hace menos hombre se espera y las ganas que tengo estoy afuera porque sé que adentro es donde tú me quisieras donde tú me quisieras todito mi amor se lo entrego de una vez yo estoy en su lado de la cabeza a los pies vámonos para arriba y aquí abajo va a llover ya llueve aquí no hay campas sus colitos metieron la trampa yo tengo hasta secar la garganta date un mescalita de eso mami que te encanta montate al treneo baby que llego en tu santa nuestro cumpleaños pero soplame la vela a ti te gusta cuando te canto a capela mucho sudor mucho alcohol y poca tela es que este ritmo lo bailamos from favela pégate un poco que esto es ahogo con esa boquita me gana el baloto dos cervecita un coco loco un barretico y nos fuimos a lo loco pégate un poco que esto es ahogo con esa boquita me gana el baloto dos cervecita un coco loco un barretico y nos fuimos a lo loco dale guancha dale mamba donde tú me quisieras todo y tú mi amor se lo entrego de una vez yo estoy en su lado de la cabeza a los pies vámonos para arriba y aquí abajo va a llover ahí va a llover donde tú me quisieras todo y tú mi amor se lo entrego de una vez yo estoy en su lado de la cabeza a los pies vámonos para arriba y aquí abajo va a llover ahí va a llover no eh eh dale guancha oh oh ok eh 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 dale guancha oh oh don guancha ay que rico eh 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 don guancha ok ok maluma baby mad music once again nosotros somos game changers ok hacemos lo mismo le cambiamos el juego rrrr a lo ma pepe baby pepe baby ¿cuál será la magia que su cuerpo esconde? será que si le tiro de pronto responde decirle la verdad no me hace menos hombre el no tenerte desesperado y las ganas que tengo ya no se esperan abre la puerta estoy afuera porque sé que adentro es donde tú me quisieras donde tú me quisieras todito mi amor se lo entrego de una vez yo estoy enchulado de la cabeza a los pies vámonos para arriba y aquí abajo va a llover ahí va a llover ya llueve aquí no hay campas ese colito metieron la trampa yo te nato a secar la garganta date un mescalita de eso mami que te encanta montate al treneo baby que llego en tu santa nuestro cumpleaños pero soplame la vela a ti te gusta cuando te canto a capela mucho sudor mucho alcohol y poca tela es que te rimo lo bailamos flufa vela pégate un poco que esto es ahogo con esa boquita me gana el baloto dos cervecitas un coco loco un baretico y nos fuimos a los locos pégate un poco que esto es ahogo con esa boquita me gana el baloto dos cervecitas un coco loco un baretico y nos fuimos a los locos dale guancha dale mamba donde tú me quisieras todito mi amor se lo entrego de una vez yo estoy encho a un lado de la cabeza a los pies vámonos pa' arriba que abajo va a llover donde tú me quisieras todito mi amor se lo entrego de una vez yo estoy encho a un lado de la cabeza a los pies vámonos pa' arriba que abajo va a llover a llover a llover loco eh eh dale guancho oh oh ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? 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 Ay, yo, baby Ay, yo, baby Ya llueve aquí, no hay campa Su colito me tiro en la trampa Yo te he nato a secar la garganta Date un bestalito de su mami que te encanta Móntete al trineo, baby, que llegó tu Santa No es tu cumpleaños, pero suprame la vela A ti te gusta cuando te canto a gavar